Márcala con Pabén El carácter imponente, el ayudante que progresaba Como olvidar esas hazañas, ella en la sierra se la rifaba En su cinto una treinta y ocho, por ahí se dice que bien la usaba Con un atuendo de ranchero, sin olvidarse de su elegancia Que bien combinaba aquel cinto, con esas botas de avestros blancas Han extrañado los tiempos de don Arturo cuando empezaba A trabajar en su terreno donde los hombres se respetaban Al señor como se le extraña Y como olvidarse de Alfredo, número siete, barba cerrada El que traía como mochomos por los caminos a su plebada El águila y esta cautiva, no la han dejado extender sus alas Pero queda la descendencia, la misma esencia que esa palabra Con las damas un caballero, muy buen amigo y te respetaba Una persona muy humilde y que a su gente siempre ayudaba También se extraña aquellos tiempos cuando canelos a él le tocaban Que bonitas aquellas fiestas, con los alegres ahí en la palma Alfredo también se le extraña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!